Hola, la escritura china es con símbolo, no es como la nuestra que es de fonemas, de los sonidos prevalecen sobre lo que queremos decir. En los chinos son conceptos y su escritura tiene características, por lo tanto, bien especiales porque en su escritura están diciendo lo que simbólicamente lo que quieren decir. Escuchar en la escritura china la componen cinco caracteres, diferentes, que son simbólicos y son bastante especiales porque estos cinco son oído, tú, ojos, atención y corazón. Ellos piensan, por lo tanto, en esta, al poner, en escuchar todos estos símbolos que se escucha con todo el cuerpo. Se escucha con nuestro corazón, con nuestros ojos, con los oídos. Esto es para completar lo que vimos en la semana anterior sobre la empatía que yo les dije que se basaba expresamente en escuchar. Y creo que este símbolo de los chinos es tan bonito que por eso se los dejo. En chino escuchar es con el oído, con tú, es decir, me pongo en ti, con los ojos, con la atención y con el corazón. A pesar de todas estas facilidades o conocimientos que se tienen de la empatía y de cómo hacer una buena sintonía con el otro, existen personas que no lo logran hacer, que eluden la sintonía. Son personas que tienen características bastante especiales y que los psicólogos la denominan la tríada oscura. Son personas que no son sociables, son agresivos, tienen una frialdad emocional, son personas bien distintivas. No son patologías. Las personas que tienen esta característica viven alrededor de nosotros y conviven con todos nosotros. Cuando estas tendencias se hacen muy marcadas, son las que forman realmente psicopatías que tienen que ser tratadas. ¿A qué me estoy recibiendo? Los primeros grupos de esta tríada oscura son los narcisistas. El narcisista vive con sueños de gloria. Ellos creen que son realmente el ombligo del mundo. Se sienten tan importantes, sienten que son especiales. En alguna forma es un poquito como lo que nosotros decimos se creen centro de mesa. Esas personas que hablan siempre de ellas mismas, siempre están centradas en ellas y por lo tanto tienen muy pocos rasgos empáticos porque ya vimos que para ser empáticos lo que primero necesitamos es que haya espacio para el otro. El narcisista no tiene espacio para el otro. El narcisista tiene tan inflado su ego, tan grande lo que ellos sienten por ellos mismos, que no dejan espacio para nadie más. Ellos se sienten tremendamente importantes y por lo tanto tienen una fantasía a veces obsesiva, absolutamente ilimitada. El narcisista ve por sí mismo, solamente por él. El segundo de los personajes o de los que tienen forma de esta tríada oscura son los maquiavélicos. El maquiavélico se usa en psicología para ver a las personas cuya visión de la vida refleja que el interés propio es importante. Son diferentes a los narcisistas. Ellos son bastante más realistas. Los narcisistas son verdaderos pavitos reales que están con todas sus plumas desplegadas. Los maquiavélicos no. Los maquiavélicos tienen una plena conciencia de su realidad, pero ponen sus intereses primero que nada. Para ellos el fin justifica los medios. Siempre piensan que pueden conseguir lo que ellos quieran a costa de pisotear a alguien, a costa de valores. Lo primero son sus objetivos. Estos personajes maquiavélicos son por lo tanto están llenos de ex, ex pololo, ex amigo, ex socio, porque todas estas personas son usadas para conseguir sus fines, pero en realidad no se comprometen nunca con el otro, ni con una pareja, ni con un vínculo, ni con una sociedad. Mientras le opere para su beneficio, están bien. En el mismo minuto que dejan de ser para su beneficio, pasan a ser ex. El tercero de estas personas que eluden la sintonía y que forman la tríada oscura son los psicópatas. Los psicópatas son bastante más peligrosos. Los narcisistas y los maquiavélicos son desagradables. Te pueden echar a perder la vida, te molestan, pero no son peligrosos. Sin embargo, el psicópata sí es peligroso, en el sentido que él no tiene ningún atisbo de empatía. Por lo tanto, nunca piensa que lo que él hace daña al otro. No tiene la capacidad de ponerse en la otra persona, por lo tanto, es desmedido en sus deseos, pasiones o lo que sea. En este grupo se clasifican las personas que acosan sexualmente. Ellos no tienen noción de que lo que están haciendo al otro no lo quiere o no le gusta. No tiene ninguna importancia para él. Los psicópatas muchas veces terminan siendo delincuentes. Las características de un psicópata se empiezan a notar muy tempranamente en la vida. Son los niños que que maltratan los animales, son los jóvenes que amenazan, son los agresivos, son los que siempre andan buscando camorra. Estas características hacen que se ponga cuidado porque en un minuto esto se puede evitar que sea un daño malo. Estas son las características, las triadas oscuras, son los que no pueden hacer sintonía como el otro, con el otro, por lo tanto, son los que quedan como fuera de la inteligencia social, porque estas personas no buscan la amistad, ni buscan el acuerdo con el otro y el otro no les importa. Sin embargo, también hay en una categoría menor, hay otro grupo de personas que se separan en como en dos grupos. Son las personas nutricias, son esas personas que te sirven a ti, que realmente te nutren. Tener una persona con estas características hace que tu vida sea bastante más gentil, más amable, porque son personas especiales. ¿Qué características tienen? Son comunicativas, son alentadoras, son amables, son decididas, son personas que tienen buen humor, son confiadas, son responsables, son apoyadoras. Queridas mías, si a ustedes tienen personas así cerca de ustedes, cuídenlas, porque estas características nutren el alma, nutren la amistad, son pero muy bienvenidas. La antítesis de las nutricias son las tóxicas. Y por supuesto que las personas tóxicas son justo lo contrario de lo que les he dicho. Las personas tóxicas son indiferentes. Le cuentes lo que les cuentes y están, les da lo mismo. Son, generalmente son personas de mal humor. Muchas veces las personas tóxicas toman el papel de víctima y por lo tanto estas personas son las que te llaman y te cuentan todas sus penurias y todas sus dramas y todas sus tragedias. Son tóxicas, son desconfiadas, son culposas, son prejuiciosas, son personas que siempre te están acusando y están tratando de desviar la responsabilidad propia. Por lo tanto, estas personas desgraciadamente abundan mucho alrededor nuestro. Yo les diría que si pueden, si pueden, aléjense de ellas. Y les digo si pueden, porque muchas veces estas personas están muy adentro de nuestra familia y no las podemos llegar y desechar o botar o no ver más. Pero entonces tenemos que hacer un trabajo muy especial. Si estas personas nos rodean en una forma muy cercana, tenemos que hacer el trabajo especialísimo de que podamos desprendernos de que podamos desprendernos de su toxicidad, que no nos llegue. En alguna oportunidad, cuando hablamos de algún otro tema, yo les digo que tomar la idea de subirse a un balcón, mirar las cosas de arriba, mirarlas para abajo y ver que esta persona, a lo mejor su historia de vida las ha llevado, a lo mejor un trauma de infancia, pero eso no puede hacer que les arruine la vida a ustedes, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a alejarlas de nuestra sensibilidad. No podemos dejar que esas personas nos echen a perder la vida. Hagan un ejercicio, hagan un ejercicio de ver quién es la persona en su vida que es más positiva, generosa, confiable, entusiasta, atenta, amable, interesante, comprensiva. Si tienen a alguien así, cerca de ustedes, pero den gracias y agradezcanlo. Porque bien sabemos, con esto que hemos hablado de la inteligencia social, que nosotros somos seres sociales. Y cuando nos toca la buena suerte de encontrar este tipo de personas, cuidémosla. Seamos a su vez nosotros esas personas nutricias para el otro. Y como ya conocemos cuáles son las características de una persona tóxica, alejémonos lo más posible de nuestras conductas. No caigamos nosotros en ser tóxicas para alguien. Queridas, que tengan una muy buena semana. Y nos estamos viendo.